Han vivido una excepcional etapa en su trayectoria estudiantil cuando la pandemia de COVID-19 les puso a prueba en varios frentes de la asistencia médica. Desde entonces la formación como galenos se complementó entre riesgos y nuevos aprendizajes. Dedicada a esta promoción a los 40 años de la Facultad de Ciencias Médicas Raúl de Horticoz Terrado y al aniversario 64 de la Revolución, la rectora de esta academia, doctora Arely Falcón Hernández, elogió los resultados de los nuevos integrantes que se suman al gremio de batas blancas en la provincia. Ha sido un largo camino. Han enfrentado el rigor de su formación junto con las epidemias que nos han estado azotando en los últimos años. Primero la COVID-19 y después, en menor magnitud, pero igual que importante, el enfrentamiento a las armoniosas. Estas le han dado la oportunidad de crecerse en tales dificultades y de demostrar su vocación de servir, así como el compromiso con su pueblo. Quizás no se han dado cuenta, pero ya han hecho historia. Aquí se reconoció la vanguardia estudiantil por la excepcional trayectoria en diferentes ámbitos, también a los graduados con título de oro y especialmente al egresado más integral. Somos una comunidad que se volvió familia, dentro de las brigadas y entre todos. Cada uno de ustedes merece mención aquí. Yo solo trato de ser el portavoz breve de nuestra superación. Durante este tiempo hemos emprendido proyectos, tanto intra como extranudos. Creamos amistades y relaciones que serán para toda la vida. Nuestros rostros se han disfrazado de sonrisas y tristezas, exámenes que nos probaron horas de sueño, o a veces hacían probar la suerte, sacando nuestra inteligencia o capacidad para mejorar. Fue una de las graduaciones más emotivas y numerosas de esta universidad cienfueguera, en la que 273 nuevos médicos ratificaron el compromiso de garantizar servicios de salud con mayor calidad al pueblo. Bayerín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.